En este vídeo les voy a compartir algunas monedas que no deberías comprar para tu colección, ya que dichas monedas carecen de valor numismático y poco interés por parte de los coleccionistas. Si compras una de las siguientes monedas, es muy probable que termines perdiendo dinero. Sin duda, para los coleccionistas numismáticos, el poder examinar las monedas por el anverso, reverso y el canto es algo casi obligatorio, por lo que una vez que la moneda es modificada o perforada para hacer algún tipo de colgante o adorno, en la gran mayoría pierden gran parte de su valor numismático y también el interés de los coleccionistas. El valor de la pieza se limitará al tipo de metal que está hecho, por lo que es mejor evitarlas. Otra moneda que debes evitar si estás comenzando a coleccionar son aquellas monedas o token que están enchapadas o bañadas en algún metal precioso como lo son el oro y la plata. Por lo general son llamativas ya que buscan el interés del comprador, pero en su gran mayoría están hechas monedas de níquel o acero. Dichas monedas tampoco son rentables para inversión. Esto también aplica a las reproducciones de gran tamaño de las monedas más famosas que son hechas para llamar la atención de los compradores, pero sin duda tampoco sería una buena compra. Otra moneda que los coleccionistas le hacen total rechazo son las monedas limpiadas, ya que cuando son certificadas y la empresa le ponen la cápsula que ha sido limpiada, por lo general la moneda se desvaloriza entre un 30 a un 50% del precio que pudo haber alcanzado. Algo parecido sucede con las monedas que han sido tratadas con ácido para saber su fecha o han querido modificar su diseño o fueron parte de algún experimento. Tengan mucho cuidado amigos, pues carecen de valor y tal vez intenten vendértela como un error. Otras que debemos evitar son aquellas monedas de plata para inversión que no son avaladas por alguno de los nueve países que emiten monedas de plata pura. Dichas monedas son hechas en empresas privadas, otras te hacen pagar de más, ya que una gran parte son monedas con temáticas llamativas y para esto primero deben invertir en patentes de franquicias famosas y al final terminarás pagando de más por monedas sin valor numismático. Ejemplo, si te gustan los Simpsons o eres amante de las criptomonedas, es recomendable que la moneda que elijas esté acuñada de forma oficial en una casa de la moneda. Así garantizas la pureza de la plata y el respaldo de la fabricación auténtica de la moneda. También eviten amigos esas monedas de épocas muy antiguas, sobre todo si no conocen de ellas, pues existen miles de falsificaciones como esta que les voy a mostrar. A la vista se miran como monedas auténticas, pero no lo son y al final terminarás perdiendo dinero. Estas monedas que les estoy mostrando son 100% falsificaciones. Quiero mencionar que las monedas mostradas en el video fueron encontradas en lotes y no tengo ningún interés en venderlas o engañar a alguna persona ofreciéndole una de ellas. Son piezas que simplemente las voy a conservar en mi colección con fines educativos. Recuerden que un verdadero coleccionista siempre cuidará su reputación y credibilidad. Es algo muy, pero muy importante. Gracias a todos por el apoyo y nos estaremos viendo amigos en un siguiente video. Hasta luego.